Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver que linda vas a ser cuando seas libre. Peinadita, vestidito nuevo, cachete chapudito, vas a ser bien hermosa, vas a ser bendota. Pero el patrón, hace años, muchos años, que está volviendo al obrero. Qué triste, si oye la lluvia, en los techos de cartón. Niños color de mi tierra, como sin mismas cicatrices, millonarios de Londres. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Que lejos vi, pasada esperanza, en las casas de cartón. ¡No! 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 ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! ¡Mano, mano! ¡Vamos! Después me va a tocar a mi... ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Vaya! Suena la ametralladora En Amiga y en Angola Dijo la guerrilla urbana Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Cuando un pueblo llama Cuando un pueblo dice basta y no encuentra otro camino Buscándome a destino, el pueblo coge las armas Y se dan frente a batallas con el pueblo en pie de guerra Se escucha en toda la tierra la canción de la metralla Suena la metralladora En Zimbabue y en Angola Como suena esa metralla En la selva colombiana En los salvadoreños A los yanquis dándole unión Ratatatatatata Vijo el frente sandinista A la rata imperial istalla La misma suerte que a mí Prometiste y prometí Encender esta candela Prometiste y prometí Encender esta candela Con tu puedo y con mi quiero Vamos juntos compañeros Con tu puedo y con mi quiero Vamos juntos compañeros Compañera Compañera Todavía no le atinamos Ahí te imagino Ahí te imagino Ahí hemos ido aprendiendo Adelante La muerte pasa y escucha Con mi quiero Vamos juntos compañeros Es una verdad para nosotros Nunca la hemos oído Algunos cantan Puedo y con mi quiero Vamos juntos compañeros Vamos compañeros No pero... ¡Bravo! 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 Ahora el pueblo Está encachimbado Igual Y Duarte y Regan Están bien cagados A ese viejito cerote fello Le vamos a meter el pinello Para verguear a Chapatín, Chapatín, Chapatín Para verguear a Chapatín, Chapatín Aquí son los doctores e ingenieros Aquí el lado, todos tomamos café Calculando las monedas para no quedarnos sin lo del bus Aquí en la U Todos nos vemos igual Nadie es mucho, nadie es poco cuando se viene a estudiar y a luchar Ahí está U Vino la Juana y el José La barriada, la codarria, porque aquí la gente es popular Pero en la U Unos vienen y otros van Unos que sí son estudiantes y otros que solo vienen a plantear Tocar novio mejor Calita Veniste para acá hombre Vengase Vengase Aquí en la U Aguantar hambre es normal A borrear un palo de mangos con mis mamones a la hora de almorzar Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo Cambia nido al pajarillo, cambia el sentir un amante Cambia rumbo el caminante, aunque esto le canse dar Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia 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 Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo, de mi pueblo y de mi gente Lo que cambio ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia todo cambia 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 Aunque su mujer parece encantadora, el señor Durán no está satisfecho El señor es un mujeriego Caramba, aquí en esa su muñeca El señor es un mujeriego El le murmura ¿Sabes, muñeca? Aquí entre nos Usted está muy buena De su personita seguro estoy Oye, al natural debe estar mejor. Ay, señor, dice la mucamita, lo que usted dice no es novedad, porque es lo mismo cuando vinieron todos sus amigos, me lo dijeron. Y Durán cada vez más, embalado, a la mucamita se quiere levantar, y para convencerla sin esperar más, le hace creer que esté enamorada. Vamos, no te hagas la estrella, debería sentirte halagada. A tu cuarto subir esta noche, no dejes la puerta cerrada. Ay, señor, dice la mucamita, lo que usted dice no es novedad, porque es lo mismo cuando vinieron todos sus amigos, me lo dijeron. Ella fue fiel a la cita, aunque con cierto recelo, y Durán cada vez más embalado, y el corazón algo inflamado. Al verle quitarse la camisa, ruborizarse como una niña, le dijo con voz inquieta, la vida vive mejor. Ay, señor, dice la mucamita, lo que usted dice no es novedad, porque es lo mismo cuando me vieron todos sus amigos, me lo dijeron. Como Durán tenía mucha lana, y no era demasiado feo, ella dejó de lado sus temaneros, y se entregó muy complacido. Aquí puntitos, aquí puntitos, hay niños, luego el grito, es novedad, te lo aseguro, estoy asombrado, lo haces mejor que mi mujer. Ay, señor, dice la mucamita, lo que usted dice no es novedad, lo hago mejor que su mujer, ay, debe ser cierto, porque todos sus amigos también me lo dijeron. Sí, 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 sí. vamos a meter la otra fejilla, no es nada, 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 no es la suerte. Yo solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, como al lado de la inocencia de la gente, que es un monstruo grande y pisa fuerte, como al lado de la inocencia de la gente. Yo solo le pido a Dios, que el injusto no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no olviden fácilmente, yo solo le pido a Dios, que el futuro no me sea indiferente, desahuciado es del que tiene que marchar, a vivir una cultura indiferente, solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte, como al lado de la inocencia de la gente. Que es un monstruo grande y pisa fuerte, como al lado de la inocencia de la gente. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Nos vemos en un monstruo! ¡Dale que dale salvadoreño! ¡Dale! ¡Uy pájaro pequeño! ¡Dale! Después de alzar el pueblo se despegue en su volar. ¡Dale que dale! ¡De por el sal! Antes de que yo le canto es al color de sus maizales. ¡Que vive el salvador, señores! Y por el verde de la coina de mazanzas tropicales, los que fueron a Viena a quemarlos a Rosales. ¡Se ha perdido ya! Hoy andan por esas tierras como andan por sus corrales. ¡Y dale salvadoreño! ¡Dale! ¡Uy pájaro pequeño! ¡Dale! Después de alzar el pueblo se despegue en su volar. ¡Dale salvadoreño! ¡Que no hay pájaro pequeño! ¡Que después de alzar el pueblo se despegue en su volar! ¡Hermano salvadoreño! ¡Viva tu sombrero azul! ¡Que viva el salvador! ¡Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar! ¡Y ser una enorme rosa de amor por la humanidad! ¡Que hermano salvadoreño! ¡Que viva el salvador! ¡Tendrás que llenar el mundo con masacres del zumpúl! ¡Que viva el salvadoreño! ¡Cuidamos! Para mitar de las ganas del amor que tienes tú. ¡Dale salvadoreño! ¡Dale! ¡Uy pájaro pequeño! ¡Dale! Después de alzar el vuelo se despegue en su volar. ¡Dale que dale! ¡Dale que dale! ¡Dale! 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 Después de alzar el vuelo se despegue en su volar. ¡Dale que dale! ¡Dale que dale! ¡Que venga otra! ¡Bravo, bien hecho! Venió su vida, mi hermano, su infancia Llorando su sueño Llorando su llanto Contando la violencia Cuando se abre la flor Al amor de la flor Se le olvida la flor ¡Sí! ¡Clásico! 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 Con las bolcas Los caprichos y lizoz dronjas Que tuvo a gran el Señora ¡Para esto fue mi payante! ¡Para esto fue mi payante! ¡Vble un ratito duro! ¡Para esto fue mi payante! Yo me hago cargo No haya ganado en el penal vàro ¿Qué me va a hacer? ¡Señora! Y en su rezo, solo una hora, y olvidar de su hogar, señora, que no ha subido desconocido Solo le hagan un sombrero de pupillo, que no es hermosa, a fuerza de arruga y de años perdido Cuando se abra la flor, al olor de la flor, se le olvida la flor Ponga tu vestido viejo, y de reojo en el espejo, haga marcha atrás, señora Recuerde antes de maldecirme, que no puse la carne firme, y un sueño en la piel Y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, señora Esta canción se llama Mi Pueblo La más bella cosa que la vida puede dar, es la juventud y poco a poco se nos va A veinte años pues, te esperas tú ahí, haz una maleta, llega la hora de partir Como un gran amigo que de pronto te abandona, así me he marchado para no volver jamás Quizás he cambiado, yo vivo mi vida, si vieras como te recuerdo junto a ella también Pueblito, donde uno nace Pueblito, sos como el primer amor que no puede olvidarse Pueblito, yo fui un ingrato Pueblito, ella moría si no había regresado Pueblito, ella no entiende Pueblito, ella no entiende Que en fondo, en fondo, no se vive solo por amor No, no sabe no Mas pueblo mío, esta es la verdad Doy gracias al cielo, porque a mí me ha ido bien De aquella maleta, quien ni se acuerda ya Tengo casi todo, mas si pienso bien Algo a mí me falta y eso es solamente tú Pueblito, donde uno nace Pueblito, sos como el primer amor que no puede olvidarse Pueblito, yo fui un ingrato Ella moría si no había regresado Pueblito, ella no entiende Pueblito, ella no entiende Pueblito, ella no entiende En fondo, en fondo, no se vive solo por amor No, no sabe no Mas pueblo mío, esa es la verdad No mas que una canción Quisiera fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas que con hambre no lo que siento de raúdales te amo te amo eternamente te amo cuando te vi sabía que eras cierto este temor de hallarme descubierto tu me desnudas con siete razones me abres el pecho siempre que me colmas de amores de amores eternamente de amores si me faltarás si me faltarás yo voy a morirme treinta días me siento derrotado renuncio a ver el sol para mañana rezando rezando el miedo que me has enseñado miro tu cara y digo en la ventana llorando yo lo andré yo lo andré en la ventana yo lo andré yo lo andré yo lo andré Doctor, repíteme la mano, por favor. Compañero, vamos juntos compañero, con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Compañera también. Compañera también. Compañera también. Todavía no le atinamos a la gente. Ahí te imaginas. A la gente le dejó tío. Pero hemos ido aprendiendo. Pero hemos ido aprendiendo en el camino. Adelante. La muerte pasa y escucha, la vida viene después. La unidad al que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad al que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Es una verdad para nosotros, nunca la hemos oído. ¿Qué tal entonces? Buenas, pues sí, pues sí. Algunos cantan victoria, el pueblo va a las vidas. Pero esas muertes queridas, pero esas muertes queridas, van escribiendo la historia. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. No, pero...